Teniendo de cerca, se me daña la cabeza Me acerco, todo me tiembla Ahora tengo la certeza Que no se me han quitado las ganas Despertar contigo en las mañanas Pero voy buscando tu mirada Y tus ojos baby no me dicen nada Hola, me recuerdas Serás yo a la que tanto querías Dame esta noche entera Que seamos solo tú y yo Solo tú y yo Solo tú y yo Aquí nuestro planeta Aquí nuestro planeta Te veo diferente Andando con otra gente Amigos